Buen día mis hermanos, mis hermanas. Hoy estamos con la lección 45 que nos dice Dios es la mente con la que pienso. La idea de hoy es la llave que te dará acceso a tus pensamientos reales. Los cuales no tienen nada que ver con lo que piensas que piensas. De la misma manera en que nada de lo que piensas que ves guarda relación alguna con la visión. No existe ninguna relación entre lo que es real y lo que tú piensas que es real. Ni uno solo de los que según tú son tus pensamientos reales se parecen en modo alguno a tus pensamientos reales. Nada de lo que piensas que ves guarda semejanza alguna con lo que la visión te mostrará. Piensas con la mente de Dios, por lo tanto, compartes tus pensamientos con Él de la misma forma en que Él comparte los suyos contigo. Son los mismos pensamientos porque los piensa la misma mente. Compartir es hacer de manera semejante o hacer lo mismo. Los pensamientos que piensas con la mente de Dios no abandonan tu mente porque los pensamientos no abandonan su fuente. Por consiguiente, tus pensamientos están en la mente de Dios al igual que tú. Están en tu mente también donde Él está. Tal como tú eres parte de su mente, así también tus pensamientos son parte de su mente. ¿Dónde están, pues, tus pensamientos reales? Hoy intentaremos llegar a ellos. Tendremos que buscarlos en tu mente porque ahí es donde se encuentran. Aún tienen que estar ahí ya que no pueden haber abandonado su fuente. Lo que la mente de Dios ha pensado es eterno al ser parte de la creación. Nuestras tres sesiones de práctica de hoy de cinco minutos cada una seguirán el mismo modelo general que usamos al aplicar la idea de ayer. Intentaremos abandonar lo irreal y buscar lo real. Negaremos el mundo en favor de la verdad. No permitiremos que los pensamientos del mundo nos detengan. No dejaremos que las creencias del mundo nos digan que lo que Dios quiere que hagamos es imposible. En lugar de ello, trataremos de reconocer que sólo aquello que Dios quiere que hagamos es posible. Trataremos asimismo de comprender que sólo lo que Dios quiere que hagamos es lo que nosotros queremos hacer. Y también trataremos de recordar que no podemos fracasar al hacer lo que Él quiere que hagamos. Tenemos hoy todas las razones del mundo para sentirnos seguros de que vamos a triunfar pues esa es la voluntad de Dios. Comienza los ejercicios de hoy repitiendo la idea para tus adentros. Al mismo tiempo que cierras los ojos luego dedica unos cuantos minutos a pensar en ideas afines que procedan de ti mientras mantienes la idea presente en tu mente. Una vez que hayas añadido cuatro o cinco de tus pensamientos a la idea repite esta otra vez mientras te dices a ti mismo suavemente mis pensamientos mis pensamientos reales están en mi mente quiero encontrarlos encontrarlos trata luego de ir más allá de todos los pensamientos irreales que cubren la verdad en tu mente y de llegar a lo eterno debajo de todos los pensamientos insensatos e ideas descabelladas con las que has abarrotado tu mente se encuentran los pensamientos que pensaste con Dios en el principio están ahí en tu mente ahora mismo completamente inalterados siempre estarán en tu mente tal como siempre lo han estado todo lo que has pensado desde entonces cambiará pero los cimientos sobre los que eso descansa son absolutamente inmutables hacia esos cimientos es a donde los ejercicios de hoy apuntan ahí es donde tu mente está unida a la mente de Dios ahí es donde tus pensamientos son uno con los suyos para este tipo de práctica solo se necesita una cosa que tu actitud hacia ella sea la misma que tendrías ante un altar consagrado en el cielo a Dios el Padre y a Dios el Hijo pues tal es el lugar al que estás intentando llegar probablemente no puedes darte cuenta todavía de cuán alto estás intentando elevarte sin embargo aún en el poco entendimiento que has adquirido hasta la fecha deberías ser capaz de recordarte a ti mismo que esto no es un juego fútil sino un ejercicio de santidad y un intento de alcanzar el reino de los cielos en las sesiones de práctica cortas de hoy trata de recordar cuán importante es para ti comprender la santidad de la mente que piensa con Dios mientras repites la idea a lo largo del día dedica uno o dos minutos a apreciar la santidad de tu mente deja a un lado aunque sea brevemente todos los pensamientos que son indignos de aquel de quien eres anfitrión y dale gracias por los pensamientos que él está pensando contigo Dios es la mente con la que pienso me encanta me encanta como como Jesús nos está llevando con esta idea a recordar ¿no? como como lo hace con todas las lecciones como lo hace con todas las ideas que nos presenta ir más allá de nuestros propios pensamientos y de ir directamente y suavemente a reconocer que en verdad estamos pensando con la mente de Dios que estamos compartiendo la mente de Dios y que cada cada idea que nos presenta cada lección que practicamos nos nos lleva a dar un paso más y un paso más ¿no? ideas ideas nuevas que nos está presentando ideas que reemplazan nuestras propias ideas nuestras creencias y me encanta me encanta la idea de que sean ideas ¿no? que cada lección que practicamos es una idea que reemplaza a mis viejas ideas a mis creencias Dios es la mente con la que pienso y esta idea que se incorpora ahora y por eso necesitamos practicarla durante el día además de estas tres sesiones de práctica que Jesús nos invita a hacer por cinco minutos y ir ahí ¿no? a lo profundo a lo profundo de nuestra mente viendo nuestros propios pensamientos y pasándolos por alto ¿no? perdonando esta es la acción de mi mente de perdonar ¿no? de para llegar para llegar a ese altar ¿no? como lo presenta ahora Jesús a ese altar donde donde me encuentro me encuentro con mi verdadero ser ¿no? me encuentro con la luz que está en mí me encuentro con la verdad el lugar donde me encuentro con todos mis hermanos porque compartimos la mente de Dios y si por un momento hablamos de multitudes y multitudes de hermanos que pueblan este mundo ahora nos nos unimos en ese punto ¿no? ese punto en la mente única de Dios y la pregunta de Jesús ¿no? ¿dónde están entonces nuestros pensamientos reales? ahí ¿no? ahí en ese lugar en ese punto de luz en ese punto de encuentro con con mi padre y con todos mis hermanos es un altar ¿no? un altar al Padre al Dios Padre y al Dios Hijo me encanta esa idea ¿no? como Jesús nos lleva suavemente lección tras lección idea tras idea práctica tras práctica a encontrar ese lugar ¿no? y esa esa determinación a la que nos invita en en la versión en la primera edición no versión la idea está presentada como mis pensamientos reales están en mi mente ¿no? me gustaría encontrarlos hay una corrección a a esta edición en la nueva edición por la revisión ¿no? en la traducción es quiero encontrarlos y se la corrección es porque el me gustaría es como un poco suave ¿no? me gustaría y en la traducción real es no quiero quiero encontrarlos quiero encontrar esos pensamientos mis pensamientos reales están en mi mente quiero encontrarlos es por un lado el reconocimiento de que mis pensamientos reales están en mi mente mente y esa mente es la que compartimos con Dios es ese lugar ¿no? ese lugar donde nos unimos ok quiero encontrarlos deseo encontrarlos y recordemos siempre que es a través del deseo donde donde radica nuestro logro ¿no? es a través de ese deseo donde nos comunicamos con Dios y nos comunicamos entre nosotros ahí radica nuestra nuestro punto de encuentro wow Dios es la mente con la que pienso quedémonos juntos con esta idea que en verdad es lo único que compartimos y eso lo es todo estamos compartiendo todo en la mente de Dios compartimos la mente de Dios y compartimos nuestros pensamientos en esa mente de Dios nuestros pensamientos reales compartimos nuestros pensamientos reales con todo el universo compartimos nuestros pensamientos reales con Dios y Dios comparte sus pensamientos con nosotros y son los mismos así que tratemos de quedarnos durante el día repitiendo esta esta lección como nos sugiere Jesús y tomando conciencia también de que este es el punto de encuentro con nuestros hermanos este es nuestro punto de encuentro entre nosotros y con Dios en este altar y ahí es donde nos amamos completamente mis hermanos los amo con todo mi corazón y gracias gracias por por compartir esta esta idea conmigo y nos encontramos pronto gracias 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 Gracias.